Me presento, soy América González, quienes no me conocen, soy la especialista del proyecto Maja Rodón desde Paraguay y voy a estar moderando el día de hoy nuestro encuentro. Espero que todos y todas disfruten de este conversatorio que va a ser muy ameno y vamos a estar rescatando experiencias vividas tanto por artesanas, diseñadorias, como estamos impulsando desde el proyecto Maja Rodón, quien es el organizador de este evento. Para quienes no conocen el proyecto, el proyecto Maja Rodón es una iniciativa de la cooperación sur-sur trilateral entre el gobierno de Brasil, representado por la Agencia Brasileña de Cooperación ABC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y siete países socios que están implementando el proyecto creado con el propósito de fortalecer el sector algodonero en la región, incluyendo la cadena socioproductiva de mujeres y hombres de la agricultura familiar algodonero, a través del intercambio de buenas prácticas y conocimientos. Hoy nos reunimos con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Unión Rural, destacando el rol y los desafíos que enfrentan las mujeres del sector algodonero en América Latina para el ejercicio pleno de sus derechos. Además, también queremos socializar los resultados de la encuesta regional de artesanas de algodón, destacando los hallazgos en cuanto a roles, roles, cuelos de botella, desafíos, y el ejercicio pleno. El ejercicio pleno es un derecho como artesanas de algodón. Además, vamos a estar dialogando de las ventajas de oportunidades de la moda sostenible para las técnicas de producción artesanal, así como el rol que pueda las políticas públicas para la producción artesanal y los impactos socioeconómicos y culturales para la gente generalizada. Para poder iniciar nuestra jornada del día de hoy, tenemos a dos grandes exponentes de mujeres que nos harán las palabras de apertura, que son luchadoras incansables del desarrollo y el protagonismo de las mujeres rurales. Es un gusto saludarle hoy a Claudia Britos y a Adriana Gregolín. Para empezar, quiero ceder la palabra a Claudia Britos. Ella es oficial del género de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Indicatoriales de la Alimentación y la Agricultura, PAO, para América Latina. Claudia, adelante, por favor. ¿Cómo están todas y todos? Es un gusto estar acá con ustedes para darle apertura y darles la bienvenida a este conversatorio regional que organiza el maravilloso proyecto Algodón, un proyecto insignia de la FAO en relación al empoderamiento económico de las mujeres rurales y que tenemos el gusto de acompañar junto con todas y todos ustedes. Yo quiero saludar a Adriana y saludar también a los colegas que están acá y que nos anteceden de la cooperación del ABC, un parcero importantísimo en el trabajo que se viene realizando con las mujeres del algodón y decirles que desde la FAO tenemos un compromiso constante, permanente y urgente en relación con el empoderamiento económico de las mujeres en nuestra región y de todas las mujeres, ¿no? No solo de las mujeres en las ciudades, sino también de las mujeres rurales, de las mujeres que están en los bosques, de las mujeres artesanas y este es un buen momento para conmemorar este día internacional de la mujer rural a través de este conversatorio. Yo quiero felicitar al equipo del proyecto Algodón y a todos los parceros y los socios, pero sobre todo y muy especialmente entregar un saludo a todas estas maravillosas mujeres que nos acompañan hoy en este evento y que van a compartir con nosotros también sus experiencias. Yo creo que una de las cosas a las que les invito hoy con esta bienvenida es a una escucha atenta, ¿verdad? Es a una, a una, a crear este espacio de conmemoración, digamos, y de activismo, haciendo un llamado también a la acción para trabajar juntos, continuar trabajando juntos, ¿verdad? Reconociendo, valorando y apoyando el proceso de empoderamiento de las mujeres en el algodón, de las mujeres que están en toda esta cadena tan importante y que son el corazón y el alma de las comunidades rurales y de nuestros países, ¿no? Tengan todas y todos un grato espacio de intercambio, de reflexión y de aprendizaje al que me sumo hoy junto a ustedes y que espero disfrutar y que espero también salir con muchos nuevos conocimientos de acá porque hoy tenemos la posibilidad de comprender mejor a través de la encuesta que ha hecho el proyecto Más Algodón sobre la situación de las mujeres algodoneras y la situación de las mujeres en toda la cadena, ¿no? Yo creo que esto es una tremenda oportunidad y espero que este encuentro nos fortalezca, nos inspire y además nos motive a continuar trabajando conjuntamente por un futuro más equitativo y sostenible en nuestra región. Que cada conversación, cada experiencia que compartamos hoy aquí en este evento, nos sirva como una nueva semilla para nuevas acciones y alianzas en favor del ejercicio pleno de los derechos de nuestras mujeres rurales en toda su diversidad, ¿no? En todos sus espacios, en todos, con todos los conocimientos que tienen, los espacios que habitan, sus propias interseccionalidades. Espero que sea un conversatorio muy productivo y que esos lazos que hoy continuamos fortaleciendo perduren más allá de este día. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras alentadoras. Seguidamente quisiera ceder la palabra a Adriana Gregorín, ella es coordinadora del proyecto regional Más Algodón, desde la oficina de FAO para América Latina y el Caribe, para hablarnos en representación del proyecto. Hola, buenos días. a todas y todos, mucho más todas, ¿no? Pero nosotros felicitamos muchísimo y nos gusta mucho ver a los hombres también aquí participando. Bueno, yo quería mencionar que este evento es más uno que yo diría que pone el sello, ¿no? El sello de la importancia que tiene el movimiento de las mujeres en Latinoamérica, independiente de la cadena productiva, pero acá con un valor agregado muchísimo más grande que es el algodón, que se puede agregar valor, que tiene identidad, que tiene historia, que tiene olor, que tiene sentimiento con nuestra ancestralidad, ¿cierto? De cada país. Así que la cadena de valor del algodón, la cadena productiva del algodón es muy única. Y eso, eso agrega un valor inmenso a este movimiento de las mujeres de la red del algodón latinoamericano. Este mes de octubre es un mes muy especial, porque nosotros conmemoramos el día mundial del algodón, que muchos de ustedes participaron. conmemoramos el día mundial del algodón, que es central, que es un gran desafío, un gran compromiso de todos los países, ¿no? En el mundo. Conmemoramos el día mundial de las mujeres rurales. Imagínate que tres grandes conmemoraciones. Y eso se suma a este movimiento de la red de mujeres del algodón latinoamérica. Ustedes saben, si no saben, les cuento, y tiene mucha importancia, que el primer estudio que hicimos en el proyecto Más Algodón fue sobre la situación de las mujeres en el sector algodonero. Y está aquí Patricia Beymar, que fue nuestra consultora que realizó este estudio. Ahí está Patricia. Y hoy estamos con esta encuesta, que es una encuesta mundial y que estamos haciendo el capítulo latinoamericano, promocionado ahí por el ICAQ, que es el Comité Consultivo Internacional del Algodón, y que nosotros estamos ahí colaborando y tenemos un interés muy particular en conocer los datos, cómo está la situación de las mujeres en el sector algodonero en Latinoamérica. Pero les cuento algo y les comento y refuerzo acá junto con Claudia. Yo creo, Claudia, que si nosotros tomamos hoy el estudio, y Patricia, de 2015, sobre la situación de las mujeres, sobre las recomendaciones que participativamente y presencial elaboramos con todos los países, nosotros vamos a encontrar puntos ahí que aún están por trabajar y puntos que avanzamos. Y yo creo que hay que hacer este ejercicio, Ingrid, de mirar estos puntos, porque nosotros ya caminamos mucho a lo largo de los 10 años. Y eso tiene que ser visibilizado, ser comentado, dialogar. Bueno, este es un punto. Yo quiero saludar muchísimo acá y agradecer que tenemos un socio de la cooperación, de la Agencia Brasileña de Cooperación, que defiende, que pone en relieve este tema. Porque si nosotros no tenemos instituciones que dan espacio y que colocan el tema como importante, es más difícil avanzar. Y felizmente nosotros tenemos en la Agencia Brasileña de Cooperación, personas que consideran este tema central. Por eso estamos avanzando. Y claro, nosotros acá vamos a tener las palabras de Carolina Jiménez, de Paraguay, de Rosa Marisa, de Perú, de Marlice Machado, de Brasil, de Minas Gerais. Las tres quiero saludar y agradecer muchísimo la participación con nosotros. Qué maravilla tenerlas aquí y traer su experiencia, que se va a sumar a las palabras ahí de Juan Pablo, que también es una persona con una visión sobre el valor que tiene el algodón de Latinoamérica y cómo podemos avanzar, ¿no?, en términos económicos y sociales hacia un futuro mucho mejor para todas las mujeres. Porque nosotros, las mujeres, luchamos, pero queremos también tener los resultados visibles, ¿cierto? Y así, este es el objetivo más grande de este movimiento y queremos que la red de mujeres del algodón se fortalezca cada vez más, se amplíe. Así que les dejo un abrazo y felicitaciones por el evento a toda la equipo. Gracias. Es importante para nosotros que nuestras mujeres representantes de la FAO sean las que hicieron la apertura de este evento para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Bueno, seguidamente tendremos el primer bloque donde se presentarán los resultados de la encuesta regional de mujeres artesanas del algodón de América Latina y el Caribe. Esta encuesta se realizó el primer semestre de este año, 2023, en el marco de la iniciativa Laboratorios de Innovación implementada por el proyecto Májago López, en colaboración con instituciones como el Instituto Paraguayo de Artesanía, el IPA, el Instituto IPAN de Perú, la Secretaría Nacional de Economía Popular y Solidaridad, TENAES y la Empresa de Asistencia Técnica de Extensión Rural, EMATER, de Minas Gerais, entre otras instituciones. Para mostrarnos y hablar sobre los resultados nos acompañan Ingrid Sabaneta, ella es asistente ejecutiva regional del proyecto Májago López en la oficina de FAO para América Latina y el Caribe. También nos acompaña Dery Girardo, ella es diseñadora, textil y especialista en laboratorio de innovación. Se encuentra desde Colombia. Asimismo, nos acompaña Camilo Quintero, el eje especialista en mercado y cadenas de valor del algodón, del proyecto Májago López en la oficina de FAO Brasil. Ellos tendrán 10 minutos cada uno para hablar y mostrarnos los resultados. Cuando lleguen 9 minutos yo les estaré avisando para que puedan concluir y ceder la palabra al siguiente problema. Adelante, por favor. América, muchas gracias. Muy contenta de poder presentar estos resultados, que es un esfuerzo colectivo del proyecto, de la cooperación, de los socios. Porque esto se hace a varias manos. No haríamos este tipo de iniciativas, sino contáramos con aliados, instituciones socias, como el IPA, como el CITES IPAN, y como son todos los colectivos, asociaciones de artesanas, que justamente son los que le dan vida y cuerpo a este tipo de iniciativas. Entonces, para nosotros es un gran gusto poder compartir. Pero bueno, como les decíamos, esto es una gran iniciativa y que es inédita, porque no hay, por lo que estuvimos buscando, no hay iniciativas de este tipo antes en la región. Habían pequeñas muestras, algunos casos por país, pero no algo que diera una visión macro sobre lo que es el estado de las artesanas que usan el algodón como insumo para su producción, ¿no? ¿Cómo están ellas, no? Entonces, esto es parte, como les decía, de la estrategia de género, pero también la FAO y el gobierno de Brasil, a través del proyecto Más Algodón, hacen de secretaría y están apoyando a la red latinoamericana de mujeres del algodón. Entonces, esto es un apoyo técnico que también va a la red y al conjunto de instituciones que hacen parte de ella. Esto también lo hicimos en el marco de una iniciativa, que son los Laboratorios de Innovación, Diseño y Desarrollo Artesanal para el Algodón en América Latina, que empezamos a pensar este año, que busca fortalecer la actividad artesanal de estas comunidades que hay en territorio, ¿no? Mediante una asistencia técnica que es más integral, ¿no? Que integra el saber, los saberes locales, los diseños, la mejora de la producción y con una muy buena articulación de esta oferta con clientes, ¿no? Con mercados específicos para buscar productos y generar productos realmente competitivos en espacios locales, regionales e internacionales, ¿no? Y esta metodología de trabajo que, por ejemplo, los que la tienen en la región son Colombia con más fuerza, la quisimos traer a otros países y explorar de la mano con otras instituciones, ¿no? Con ese know-how que tiene Brasil, ¿no? Entonces, en este proceso están aliados también el CENAES, como decía América, que es la Secretaría de Economía Solidaria, ¿no? Del Ministerio del Trabajo y Empleo de Brasil. Y EMATERMINAS, YERAIS, que también trabajan mucho con artesanas en la región. Ya nos podrá quizás Marlice comentar un poquito al respecto. Y nuestro socio en territorio, porque esto, si bien quisimos hacer un diagnóstico regional, esto hay que aterrizarlo a nivel de talleres en un territorio concreto. Y es Perú y es la región de Lambayeque. Nuestro aliado clave ahí es el CICESIPAN, que también hoy nos acompaña, Marita. Y bueno, la primera parte de esta metodología tiene que ver con los diagnósticos y caracterizaciones de la actividad artesanal. Y es en ese contexto de donde también se enmarca esta encuesta, ¿no? Entonces, a nivel más técnico, esta fue una encuesta hecha de manera online, con un público objetivo muy concreto, que eran las mujeres artesanas que trabajan en algodón en la región. Y fue hecha para ser respondida tanto en español como en portugués, con una muestra de 177 respuestas en la región. Y eran 47 preguntas los que eran parte de esta herramienta, ¿no? La fecha en que se tomaron los datos fue desde el 10 de abril hasta el 30 de junio. Y bueno, fue un trabajo intenso que, como dije, solo se logra por la red de aliados de esta cooperación sur-sur, ¿no?, que moviliza el algodón, ¿no? Aquí hay mucho compromiso de todos nuestros socios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a presentarles a ustedes es justamente esta caracterización de la actividad artesanal, identificando cuáles son los conocimientos que tienen las artesanas, qué saberes están especializadas, en qué les falta, y ver cuáles son esas necesidades que están ahí latentes, pero también cuáles son esas oportunidades y cuellos de botella que se pueden trabajar teniendo ya un panorama más amplio, ¿no? Esto sirve para que todos se entiendan. Entonces, ¿podemos hacer un loop de los países como un zoom o podemos hablar de cifras regionales? Están esas dos opciones. Nosotros vamos a hacer ahora la mirada regional, pero también se podría hacer un zoom por país, ¿no?, que también es interesante a nivel de formulación de políticas, ¿no? Entonces, esta encuesta retoma aspectos sociodemográficos, de edad, el estado civil, cómo están en temas de educación, el acceso al sistema bancario, la jefatura y la composición de la unidad familiar, variables más territoriales en relación a la pertenencia a comunidades, así es, urbano, rural, la ubicación de la artesana, y, pues, de plato fuerte, ¿no?, que es la actividad artesanal, metiéndose un poco al detalle sobre técnicas, capacitaciones, conocimientos más concretos, ¿no?, cómo se da toda la transmisión de conocimientos y la formación y temas de comercialización, ¿no? Y todo lo que son las innovaciones que se esperan y se ubican como necesarias para el oficio. Aquí hay otra área importante que es transversal, que es la digitalización, ¿no?, cómo está el acceso a tecnologías para cuestiones de lo más básico hasta temas de comercialización y todo el tema de asociatividad y comercialización, que están muy de la mano, ¿no?, haciendo un abreboca sobre cuáles son los canales, cómo funcionan los tipos de productos que se trabajan, etcétera, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les voy a comentar sobre los aspectos sociodemográficos y el territorio que pudimos ubicar en la encuesta. La mayoría de respuestas o los países que tuvieron una participación más activa fueron Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, aquí hay un peso, una ponderación que tira un poco hacia estos países, ¿no? Y del total de la muestra lo que vimos es que un 64% efectivamente están ubicados o son, residen en territorios rurales, ¿no?, de las mujeres. Y que, hablando ya del nivel educativo, pues, el gran, casi la mitad, ¿no?, llegando al 41%, han cursado primaria y el 29% han llegado a la secundaria, ¿no? Entonces, vemos que a nivel de educación, si bien la región tiene unas cifras interesantes, en este caso vemos que no se llega, casi que la mitad no llega ni a terminar la secundaria, ¿no? Entonces, aquí hay, esto ya pone puntos sobre temas que hay que empezar a tener en cuenta al momento de desarrollar iniciativas en relación a capacidades y conocimientos, ¿no? Y que la mayoría, o sea, si ustedes ven más de la mitad de la torta, del gráfico, el 54% son mujeres entre 41 y 60 años. Y si les sumo las de más de 60 años, nos damos casi al 70% de las artesanas que tienen un corte de edad mayor, ¿no? Entonces, aquí nos habla de, bueno, ¿y qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con estas mujeres que están ahí en entremedio, ¿no? ¿Dónde están quedando? ¿Cómo están participando estos procesos? ¿Dónde están fallando los canales de transmisión de conocimiento, ¿no? También vemos que una gran parte, o sea, son solteras y separadas, ¿no? Que eso también está ligado un poco a la jefatura del núcleo familiar y que el 40% están legalmente casadas, ¿no? Entonces, aquí vemos que, nuevamente, empieza a tener un rostro de mujer la unidad familiar. Un minuto. Ay, gracias, María. Bueno, voy a pegarla ahí, la aceleré. Y que apenas el 23% se considera que tiene una gestión compartida. Esto es importante en términos socioeconómicos, en términos de... Cobra gran relevancia y nivel de ingresos, ¿no? Tener una jefatura femenina, porque aquí hay un montón de responsabilidades que se asumen, y que, aparte de eso, hay una... Lo que vemos también es que hay una gran... Hay un gran porcentaje de artesanas que son parte de comunidades indígenas. Se autodeclaran alrededor del 50% y eso también es algo que hay que tener en cuenta al momento de implementar programas, ¿no? Entonces, de manera general, vemos que hay un bajo relevo generacional, que los niveles educativos con mayor porcentaje son primario y secundario, sobre todo el primario, y que aquí hay unas mujeres artesanas que responden y tienen la jefatura y son responsables de los ingresos en el hogar, y que muchas de ellas, alrededor del 50%, pertenecen a etnias o a grupos indígenas. Bueno, aquí rápidamente mencionar que 37% de las respuestas indican que las mujeres están produciendo el algodón y que de esa producción, el 62% ya producen incluso el hilo, no solo el algodón en el cultivo, y que el algodón nativo en América Latina tiene rostro de mujer, porque el 70% de estas artesanas son productoras de algodón nativo, ¿no? Y aquí rápidamente, para darle el paso a mis colegas, un tema que para nosotros es crucial y que es transversal y que el proyecto trabaja justamente en desarrollar ecosistemas digitales, tiene que ver con la digitalización, y vemos que sigue siendo bastante bajo el acceso a internet, y que la herramienta clave en temas digitales sí o sí es la telefonía móvil, ¿no? Porque bajo acceso a computadores, a notebooks, entonces es fundamental todo lo que se puede hacer a través de alfabetización digital y uso, un mejor uso del teléfono, y vemos aquí que para mí esta es una de las cosas que en mi cabeza es muy crítica, es la relación a capacidades y habilidades básicas sobre el paquete Office, ¿no? Que en este mundo no podemos vivir sin usar PowerPoint, Excel, Word, etcétera, y vemos que solo el 40% usa y sabe manejar el Word, ¿no? Tienen conocimiento, y el resto de programas no son manejados, entonces es complejo pedir, pensar en una organización financiera, en planes de negocio, cuando estas cosas tan básicas, pues, no se logran manejar, ¿no? Entonces eso es para pensar también, ¿no? De cómo partimos. Ahí América me puso un reloj en rojo y ya esa re América ajustó justo a tiempo, creo que un pase, el minutito, pero bueno, aquí le quiero dar el pase a mi compañera Derli, Derli nos está ayudando con toda la metodología de laboratorio de innovación y justamente con su foco y su experiencia como maestra textil y diseñadora nos va a hablar sobre qué captamos en la encuesta en relación a la actividad artesanal y las técnicas. Bueno, ya como en mi presentación, soy diseñadora y maestra textil con experiencia de 21 años en artesanías de Colombia, en coordinación de laboratorios y como diseñador de asesorio. Tengo mi propia marca y vamos a mostrarles los resultados de la encuesta en la parte técnica. Entonces, la primera pregunta era la experiencia en el oficio artesanal. Tenemos como resultados que hay un 45% de mujeres que tienen 21 años o más de experiencia como artesanas, un 42% tienen entre 6 y 20 años de experiencia y hay un 72% de las artesanas que transmiten sus conocimientos y pues que enseñan su oficio. La segunda pregunta que hacíamos era la experiencia en técnicas de máquina y tejido de punto. 3% no respondió. en técnicas podemos más 5 años de experiencia en tejido de 6 a 20 años tenemos un porcentaje del 14%, un 9% tienen 21 años o más de experiencia y un 41% no tienen experiencia. Eso quiere decir que pues es como un grande porcentaje de las personas que no en cuanto a tejido de punto o con agujas tenemos un 3% que no responde el 21% de las personas tienen de 0 a 5 años de experiencia el 31% tienen de 6 a 20 años de experiencia hay un 25% con 21 años de experiencia o más y hay un 20% que no tiene experiencia. o sea que podríamos decir que 80% de la población encuesta entonces la pregunta era experiencia en bordado de artesanas de la región en bordado de tejido plan tenemos un 2% que no respondió un 21% que tiene de 0 a 5 años de experiencia un 33% de 6 a 20 años un 30% de 21 años o más de experiencia y no tienen la experiencia un 14% pensaría que la tercera como conclusión la tercera parte de la población impuestada tienen alguna experiencia en bordados en tejido plano en telar manual no respondió el 3% de la población el 15% tiene de 0 a 5 años de experiencia el 6 a 20 el 6 a 20 años de experiencia tienen un 26% de la población el 33% tiene 21 años o más de experiencia y hay un 23% que no no tiene experiencia sucede lo mismo es como la tercera parte de la población tiene experiencia en tejido plano de telar la última tenemos experiencia en técnicas de patronaje y confección nos dice que los resultados de la encuesta que el 4% no respondió el 29% tiene de 0 a 5 años de experiencia 13% de la población tiene de 6 a 20 años de experiencia el 8% 21 años o más de experiencia y el 46% de la población no tiene ninguna experiencia eso quiere decir que casi el 50% de la población no tienen experiencia en este arreglón del oficio que es el patronaje la otra pregunta experiencia en confección de artesanas de la región es muy similar diría yo que es un 3% de la población no respondió el 25% de la población nos dice que tiene una experiencia de 0 a 5 años el 17% de la población tiene experiencia de 6 a 20 años y el 16% de la población tiene 21 años o más de experiencia hay un 39% de la población que no tiene ninguna experiencia en confección entonces como observaciones finales podríamos decir que en promedio hay un 61% de artesanas que tienen entre 6 a 20 años o más de 20 años de experiencia en tejido plano en telar y voltado el macrame es una técnica aprendida relativamente nueva como lo hemos dicho no hay mucha población que la tenga un 33% de la población tiene de 0 a 5 años de experiencia y un 41% de la población no conoce esta técnica el tejido de punto es una técnica con distribución similar de aprendizaje hay poca experiencia en confección y patronaje o sea que tenemos que trabajar mucho en este renglón un 43% en promedio no maneja las técnicas y hay una necesidad de entregar nuevas técnicas y fortalecer patrones y diseño a estas mujeres artesanas vamos en la diapositiva 17 que son capacidades críticas e innovaciones del oficio tenemos aquí un cuadro que nos arroja como que es lo que más tenemos que mejorar entonces por ejemplo hay un 24% que debemos mejorar en el renglón de diseño tenemos que mejorar un 22% en acabados hay un 21% donde tenemos que enseñar nuevas técnicas hay algo muy importante que es gestión y venta que es el renglón de camillo bueno que ahora él lo explicará que tenemos que trabajar en un 14% y tenemos que hacer innovación de productos en nuevas técnicas en productos en tejidos también hay un gran porcentaje la última pregunta que les hacíamos en las encuestas era qué capacitaciones habían recibido en anteriores años o con anteriores proyectos entonces nos dicen que han recibido capacitación un 49% que es alto en bordado en técnicas de tejeduría tienen un 42% en tintorería hay un 32% en patrones y acabados pues no es tan alto como lo vimos en redes sociales han recibido también algo que es un 25% pues me parece que está bien y en hilado un 23% ¿Darri? ¿Tienes un minuto? ¿En qué tendríamos que innovar cuando hagamos la pues si se puede hacer este gran proyecto? Entonces en un gran porcentaje tenemos que innovar en nuevos diseños en tejidos en nuevos productos nuevas técnicas acabados y costura corte y confección y marketing Vamos a continuar Ingrid entonces rápidamente con el contenido para hablar de la propuesta de valor asociatividad y aquí la encuesta realmente aplicada a las mujeres artesanas de América Latina y el Caribe nos ayudó a desbloquear a comprender cómo es el desarrollo de los negocios que hacen las artesanas y es aquí que iniciamos con el regalito el regalito nos habla de la propuesta que ponen las artesanas y aquí podemos hablar de productos de los cuales los productos artesanales que hacen el 70% de las ventas y de las construcciones hermosas preciosas que hacen nuestras artesanas comprenden los accesorios los mujeres las billeteras también los morrales y carteras y los chales y las chompes con esos con esos 3-4 categorías de productos se hacen el 70% de lo que ellas consideran que más ven pero más allá de la venta de un producto la realidad es que ellas la consideran una actividad que permite conservar la tradición y el patrimonio con lo cual esto va más allá de un artículo esto es una experiencia social cuando las personas adquieren una artesanía latinoamericana realmente adquieren una experiencia social no un producto los segmentos de cliente que atienden el 62% local esto es una bomba que están haciendo las artesanas para comercializar sus artesanías en la región porque el 92% de ellas lo consiguen eso quiere decir que también hay otras artesanías que no se llevan al comercio probablemente se quedan con ellas o con familiares entonces si es un desafío aquí pensar en la internacionalización de las artesanías es una delgada franja en esta pirámide invertida que aquí solamente quiero mostrar con esta tabla y estas barras que la mayoría de las artesanías se venden en ferias locales familiares y amigos entonces familiares y amigos es el canal de venta junto con las ferias junto con conocidos los que destacan hay otros canales que se presentan por lo menos siete por desarrollar que están en estos porcentajes más bajos las relaciones con el cliente la mayoría de estas relaciones para hablar de una red social cuando hablamos de un entorno digital se hacen principalmente por whatsapp y es el canal principal no obstante también hay que destacar que no se usan redes sociales en un 34% de las artesanías encuestadas entonces aquí hay mucho por ganar el recurso clave que es el taller el propio taller un taller propio para poder trabajar solamente el 37% de las artesanas tienen un taller propio pero este número es mucho más bajo cuando hablamos que las artesanas de la región trabajan en un taller solamente tres de cada diez artesanas trabajan en un taller y de esas tres que trabajan solamente dos de cada cinco lo hacen en un taller entonces esta es una razón crítica de espacio de lugar de concentración como un recurso clave es clave exportar para ellas la exportación es algo que quieren conquistar 155 de las 177 entrevistadas en esta encuesta dicen que quieren y les gustaría exportar pero solo el 3% exporta a países como Estados Unidos Colombia y Francia los socios clave aquí las artesanas pertenecen a una cooperativa o asociación de artesanas o emprendedores en un 84% felicitaciones esto es fuerte esto es un hito y es una buena cara que mostrar de las artesanas de ellas de las ellas tienen conocimiento financiero o saben que estas operativas tienen una cuenta bancaria solo el 23% entonces también hay una oportunidad de financiación de llevar unos servicios financieros oportunos a las artesanas y por otra parte que también es un mérito el 77% de ellas está legalmente constituido o sea 7 de cada 10 cooperativas o asociaciones de artesanas son reconocidas están oficialmente en la estructura de costos se dedica un 43% a mensajería y transporte para envío de sus productos mientras que el 60% usa aplicaciones bancarias esto es muy bueno para poder recibir los pagos en las fuentes de ingresos el 70% de las artesanas es decir 7 de cada 10 artesanas tienen un ingreso entre el 1 y el 25% de sus ingresos es debido a la venta y comercialización de las artesanías eso nos deja un 30% un espacio del 30% de las demás artesanas que tienen mayores ingresos con las ventas de las artesanías son más especializadas en esta parte un 15% de ellas están en un cuadrante en el que sus ingresos dependen de las artesanías entre un 50% y un 100% como conclusiones tenemos una propuesta de valor única de las artesanas basada en la sostenibilidad en negocios verdes con una estrategia que incluye el alto conocimiento técnico ya lo habló Terli y una oportunidad de co-creación y cooperación su economía no solo es para la venta se basa también en el trueque y no solo trueque de artesanías alimentos y además es una expresión de la soberanía para finalizar esta encuesta nos ha motivado con ayuda de Marita con ayuda de Iggy a muchas manos que nos ayuden a construir la formulación de un taller hecho a la medida para las artesanas que se incremente el potencial relacional de las artesanas y a WhatsApp pensando en herramientas digitales y en bases de usuarios dejo con ustedes también aquí un link en nuestro chat interno para que puedan también vincularse a esta iniciativa para incrementar el potencial relacional de las artesanas devuelvo la palabra para Ingrid y nos ayude a cerrar esta linda iniciativa muchas gracias Camila muchas gracias creo que es bien interesante toda la información y todos los insumos que tiene esta parte de comercialización y bueno hay harto por hacer y somos muchos con mucho compromiso así que seguramente van a salir buenas iniciativas a partir de estos datos queríamos cerrar podemos hablar mucho y después como les decía si hacemos algo por capítulo país vamos a rasgar muchos más datos interesantes para intervenciones más puntuales a nivel territorial pero lo que nos interesa hoy es dar una mirada regional y regional y cerrar con unas reflexiones más como con unas conclusiones así agudas sobre los datos sino reflexiones a partir de las oportunidades que nos dan estos datos entonces aquí lo que hemos estado reflexionando también con el equipo con la red de mujeres es que tenemos que partir por lo básico en términos de capacidades todas nuestras instituciones digamos están estructuradas a nivel de política a nivel programático por teoría del cambio en relación a las capacidades de los actores que en este caso las artesanas nos invita a pensar que para llegar a instancias mayores de conocimientos de complejos tenemos que apuntalar una trayectoria de cambio y de formación de capacidades es decir identificar y respetar que ciertas artesanas manejan ciertas técnicas con cierta experiencia no son maestros artesanas más junior o o más senior pero en otros ámbitos de conocimiento no entonces esto hay que tenerlo en cuenta en la formulación no podemos seguir haciendo capacitaciones a nivel general sino que capten estas diferencias y que permitan que cada una a nivel como cooperativa y a nivel individual puedan tener esta trayectoria de formación de capacidades segundo que tenemos que tener datos continuados esta encuesta no puede ser una encuesta que hagamos cada 10 15 20 años tiene que ser un proceso continuo que también nos permita medir cómo están llegando las iniciativas que desarrollamos darle más cuerpo más contenido buena base a lo que hagamos como red como instituciones como proyecto y que obviamente aquí hay una pertinencia social y cultural que tiene que desarrollarse vimos que casi un 50% son mujeres que están ligadas a comunidades indígenas ¿cierto? entonces ¿cómo vemos esto? ¿cómo tomamos en cuenta que son jefas de hogar también alrededor de un 50%? todo eso tiene que ser parte de las iniciativas un desafío que para nosotros es bien importante es el tema de la digitalización por varias razones ¿no? sabemos que si no tenemos cuestiones tan básicas como un correo como manejo del paqueteo office es muy difícil acceder a servicios y a a ejercer derechos como ciudadanos desde el rural ¿no? o sea que hay una ciudadanía digital que es base y estructura no solo el tema artesanal pero que a nosotros también nos llama la atención y nos interesa fortalecer y como esto nos sirve justamente para apuntalar estos procesos de desarrollo ¿no? y obviamente todo esto es para fortalecer a la red o sea que crecemos en red estos datos son para la red son de ustedes los pone a disposición la cooperación y que crezcan y que se transformen en política e iniciativa ¿no? aquí nos interesa a partir justamente y llegando un poquito más a territorio de la red que estos datos sean apropiados y que sean un motor de transformación de la actividad artesanal en territorio ¿no? parte de de lo que queremos es que permitan a partir de estos datos generarse lideranza de los actores en territorio de los organismos de promoción artesanal de los colectivos de artesanas que digan bueno estamos produciendo más estos productos nos dimos cuenta que este es nuestro foco podemos reenfocar así en nuestro nicho de mercado o sea que sea un motor de empoderamiento y lideranza estos cambios y como decía Camilo que haya un diálogo más fuerte ¿no? que todos los datos de mercado nos llevan a reforzar la necesidad del diálogo entre mejorar la calidad de la producción artesanal veíamos como había falencias en temas claves ¿no? si estamos hablando por ejemplo de ropa y la del 50% el 45% 49% no manejan confección o patronaje es complejo hablar de calidad ¿no? entonces el diálogo calidad técnicas ya falta un minuto calidad técnicas y las demandas del mercado eso es súper importante y por eso queremos trabajar con fuerza sobre todo el otro año en el laboratorio de innovación para la región y obviamente el tema de la innovación creo que esto es una cuestión que todavía no logramos abordar con tanta fuerza esperamos que los laboratorios nos refuercen esto ¿no? pero es clave repensar todas las dimensiones de la innovación para la actividad artesanal como esto fortalece el ADN cultural y como a la vez todo esto nos permite mejorar estos procesos de relevo generacional estos mensajes solo con estos mensajes queríamos cerrar que reflexionemos juntos y que sean motor de una agenda 2024 para la red de mujeres del algodón en América Latina y bueno están a disposición los datos bienvenidos sean todas las consultas y el compromiso del proyecto más algodón está para para seguir trabajando y dándole ese apoyo a la red y a las mujeres de la red muchas gracias Ingrid Derly y Camilo hemos visto que la encuesta releva datos muy relevantes y que con los cuales se pueden hacer muchos y pensar en muchas cosas destacar también que esta es la primera encuesta que se realiza a nivel de América Latina para este sector y esperamos que en verdad movilice al sector porque este es un sector que es el sector que trabaja a las mujeres rurales y que moviliza economía en los países así que tenemos como dijo Ingrid una herramienta que será un aporte del proyecto para todos los países que así deseen trabajar y seguir adelante bueno seguidamente para poder iniciar el siguiente bloque queremos compartir con ustedes un breve video donde veremos parte de lo que se vivió en días pasados en la ciudad de Brasilia y nos va a introducir al tema que va a juntar hablando más adelante y 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 ¡Suscríbete! 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 del telar de cintura, ¿no? Y lo cual que nosotros queremos que esta técnica perdure para siempre, ¿no? Que no se pierda enseñándole a niños ya jóvenes. Su producción también fue parte de esta colección en el desfilo. ¿Qué piensa, cómo puede cambiar esto hacia el futuro en su producción? ¿Hay algún cambio que le va a dar? Sí, bueno, la producción fue parte de las compañeras de las hermanas artesanas de Morrope, ¿no? Y quienes por intermedio del CITESIPAN llevaron estos tejidos, los enviaron, ¿no? Estas prendas, estas telas para confeccionar bonitas prendas, ¿no? Que lucieron las modelos y que estuvo muy bonito diseñado por el señor, el diseñador Juan Pablo, ¿no? Este, también este, nosotros podemos presentar en próxima oportunidad, ¿no? Con una opción que nos permite en un futuro incorporar nuestros tejidos y confeccionar prendas y así nos permitirá, este, tener un nuevo mercado. Dios mediante, también, si nos visita a Perú, el señor, este, diseñador Juan Pablo, ¿no? Que lo esperamos con ansias, ya que con sus enseñanzas, ¿no? Nos permitirá tener nuevos conocimientos y así diseñar prendas, ¿no? Y nosotros poder vender y tener ingresos económicos para nuestro grupo. Bueno, muchas gracias, saludos para todos, al grupo de FAO, para Ingrid, para Paloba, Pamela, el señor Camilo, que en todo momento nos apoyó, ¿no? Para nuestra estadía, mi estadía allá en Brasil, y fue una experiencia muy bonita conocer la sede de FAO, el grupo, la sede de ABRAPA, que fue una experiencia muy bonita, y gracias por todo. Abrazos para todos desde Perú. Gracias, Rosa. Bueno, seguidamente yo quisiera que se prepare Marlice Machado, ella de Brasil. Yo quisiera preguntarle a Marlice, en la zona, ellas producen un algodón diferenciado, que es la, es diferente a lo que tradicionalmente Brasil está produciendo. Quisiéramos que nos cuenten, por favor, que tipo de artesanía produce, que relevancia social y cultural tiene esos productos. Hola, gente. Buenas tardes a nosotros aquí del Brasil, ¿no? Un abrazo a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo nunca tuve experiencia con tecido para confección de vestuario. A gente trabaja más con peces de decoração o útil, eh, utilización de decoração, né, de casa, né, roupa de banho, esas cosas, toalha, mas a experiencia con vestuario ahora fue una sorpresa para mí. Y que fiquei muy feliz, ¿no? De estar participando. Eh, ¿cuál otra pregunta que você falou? Ah, espere a mi, a mi, a mi trabajo, que yo paso, es la línea de casa, ¿no? Linha de casa, o algunos acesorios también, como bolsas, ¿no? Bolsas, o chales también, gente, hasta uso, ¿no? Muitas personas, eh, encomendan para a gente hacer también. Pero cuando, eh, el vestuario mismo, la primera experiencia que yo tuve es ahora. Marlita, ¿y esa producción? ¿Qué importancia económica tiene para su familia? Esos productos que ustedes hacen? Eh, no solo a mi familia. Mi familia fue de produtores rurales, ¿no? Que mi padre plantaba algodón, mi avó y mi mamá enfiaba. Y a gente creció en ese ambiente de plantar, colher, fiar y hacer hasta el producto final y vender también, comercializar. Mi mamá fue, eh, crió los ocho filhos en testelaje y plantando y colhiendo algodón. Y, sin hablar de toda mi familia, ¿no? Tías, eh, vizinhos, que es una comunidad de zona rural, ¿no? Da ciudad de Berilo. Y a gente tenía, ¿no? Una equipe grande que trabajaba con artesalaje, haciendo, trabajando más en esa área de acessórios para casa, ¿no? A línea más moda casa. Y a gente llegó a un determinado tiempo, ¿no? A personas envolvido más por motivo de nuestra región ser un poco difícil, la escasez de chuva no plantio de algodón fue ficando un poco sin la producción, ¿no? A gente era obligado a comprar algodón en otras regiones. Marlisa, ya comentaste que tu producto fue parte de la colección, ¿verdad? Que te sorprendió. Digame, ¿cómo esperas que eso, que influencia tenga? Que se repita o se amplie los productos para ser parte de alguna colección? ¿Qué piensas sobre eso? Eso para mí fue una experiencia nueva, pero era un deseo también de trabajar en esta línea de producto moda vestuario, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, ¿por qué? Porque venía, así, muy rápidamente, en un tiempo muy curto que yo tuve que hacer el tecido, pedir la cor del tecido. Y como yo ya trabajo con la pigmentación natural, a gente fue haciendo experiencia para ver si llegaba hasta la cor desejada por el pedido de Augusto. Entonces, así, fue una experiencia maravillosa, yo espero, porque era un deseo nuestro también, no solo mío, pero de otras personas, porque a gente ya hizo tecido para la confección de túnicas para coral. Así, a mi madre, 30 años, hasta hoy, todavía existe el coral que usan las ropa para cantar en el palco con el tecido nuestro, de mi madre. Y para mí fue una felicidad inmensa, porque era un deseo nuestro, de ver nuestro trabajo desde otra línea, una inovación, para mí fue una inovación, pero también a gente tenía esperanza de entrar en este contexto de línea vestuario. Y me emocioné cuando vi la ropa confeccionada con el tecido en el momento, ¿sabes? Y a gente también, ¿sabes? Tiene apoyo de personas que quieran ver a gente crecer dentro de esta línea de artesanato. Estoy obligado, Marlice, por compartir esta experiencia y el sentimiento de estas artesanas que están luchando día a día. Uniendo este proceso de la artesanía y la moda, está Juan Pablo, quien viene apoyando el proyecto Manjagodón desde hace unos años. Juan Pablo, quisiera hacerte unas preguntas ahora. ¿Ha tenido antes una experiencia parecida con esta colección de integrar la artesanía de mujeres de América Latina de cinco países? Hola, América, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Antes de responder a América, quisiera decir que me alegra enormemente el corazón escuchar a Carolina, a Rosa y a Marlice, todo lo que están diciendo. Creo que desde nuestra parte, o desde mi eslabón del proyecto Manjagodón, que es la parte de moda, pues algo estamos haciendo bien. Sí, había tenido una experiencia anteriormente, hace muchos años, en un proyecto de Colombia Moda con artesanías de Colombia, que se llamó Identidad Colombia, que buscaba vincular diseñadores de moda con artesanos. Fui seleccionado entre los cinco, hicimos una presentación en Colombia Moda con mucho éxito, muy bien recibida, lo que nos llevó a hacer una segunda presentación en el Milano Fashion Week, pero eso fue hace como 17 años, por ahí. Eso me llevó a mí a entender dos cosas que son muy importantes en este punto. Uno, el manejo de los tiempos, los tiempos del diseño de moda son muy estrictos, son muy apretados, son muy rápidos, tienen unas fechas límite muy, muy puntuales, así como esta, yo tenía que presentar a 4 de octubre sí o sí. El trabajo de los artesanos es más orgánico, es más dilatado, responde como a otros desafíos que no son los que tenemos en la industria de la moda, y esos dos tiempos pues hay que sintonizarlos y saberlos manejar. El otro reto es trabajar con telas que están hechas a mano. Una tela industrial es mucho más apretada, cuando uno corta, pues la tela no se va a abrir, no se va a empezar a deshilar. El trabajo a mano, si sucede eso, afortunadamente son los mismos talleres con los que vengo trabajando hace años, entonces pues ya sabíamos si pudimos reorganizar la producción a medida que iban llegando las telas. Quiero puntualizar aquí también algo muy importante, al igual que este evento que estamos celebrando hoy, gracias a la tecnología, esto era impensable hace unos años, el hecho de hablar un mismo idioma, el español, el hecho de que todas las artesanas, como se mostró en la encuesta, utilizan WhatsApp, el hecho de que se pudieran crear grupos de WhatsApp para apoyar la producción dentro de esos tiempos límites tan apretados, pues todo eso ayudó a que pudiéramos cumplir y que se pudiera realizar el evento de esa manera. Lo que me pone a pensar es, ¿qué pasa si los artesanos y si nosotros apoyamos más herramientas de tecnología? ¿Hacia dónde podemos llegar? Porque ese es un ejercicio puntual, pero digamos que hay un universo de oportunidades mucho más grandes donde la tecnología nos puede ayudar. Así mismo Juan Pablo, y pensando en eso, ¿qué podrías decirnos luego de este desfile, del gran lanzamiento de esta colección? ¿Qué se debería hacer para que esta experiencia no acabe en eso? Bien, aquí cabe rescatar una cosa, en América y como lo mencioné en una reunión que tuvimos en el hotel, yo soy un estudioso de la moda del siglo XX y del siglo XXI, y este es un evento histórico, esto no se había hecho antes, coger a un diseñador que trabajara con una red de mujeres algodoneras con algodones nativos para un evento así puntual no se había hecho, pues muchos diseñadores trabajamos con artesanos, pero a nivel de esa magnitud no se había hecho. Segundo, felicitarlos a todos porque cuando uno decide meterse en la moda, hay que hablar el lenguaje de la moda, para que los que estamos en moda entendamos, y eso se logró con la exhibición, con la producción, con el styling de las prendas, y por eso uno ve las fotos y las fotos son espectaculares. Entonces eso también pues hay que destacar. Lo que hay que hacer ahorita es mirar cómo, sobre todo viéndoles de lado a las artesanas, esta producción de las telas es de ustedes. Entonces ustedes tienen que apropiarse de eso y exhibirlo. Al exhibir, como ustedes dijeron, no se imaginaban ver sus artesanías en una modelo, en una pasarela, pues apropiarse de eso y mostrárselo a sus clientes. Digamos que ese puede ser un impacto inmediato, porque entonces el valor percibido del trabajo de estas artesanas va a aumentar, porque ya participaron en un desfile histórico en Brasilia. Eso hay que contarlo, hay que comunicarlo, hay que mercadearlo. Así funciona la moda. Lo segundo, lo otro, pues es una idea que tengo ahí. Se me prendió el bombillo allá en Brasilia, y pues es una idea que estoy apenas elaborando con algunos que están aquí presentes, que espero poder desarrollar en el 2024, de lo que no quiero hablar todavía. Pero digamos que hay una oportunidad muy, muy chévere para trabajar esto a un nivel de moda. Gracias, América. Muchas gracias a ustedes, a Carolina, a Rosa, a Marila y a Juan Pablo, por compartir esta experiencia en tan breve tiempo, porque es difícil a veces poder decir en pocas palabras en poco tiempo todo lo que uno sienta. Así que les agradezco por compartir esta experiencia. Y queremos entrar ahora en un tercer bloque. No podemos pensar en la sostenibilidad de estas experiencias si la artesanía no cuenta con un respaldo de instituciones del gobierno. Para que las mujeres trabajadoras, incalzables y sostén de los saberes tradicionales, que forman parte de la cultura de América Latina, puedan seguir con sus labores. Para ello, en este último bloque del conversatorio, queremos hablar sobre el rol que pueden jugar las políticas públicas de promoción artesanal, así como los impactos socioeconómicos y culturales para las mujeres artesanas. Para hablar y dialogar sobre este tema, le tenemos con nosotros a la señora Andrea Vázquez. Ella es presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanía IPA de Paraguay. Y a la señora María Sánchez, jefa del Centro de Innovación Tecnológico Turístico Artesanal CITESIPAN de Perú. Seguidamente yo les haré unas preguntas a cada una de ustedes, unas preguntas o dos, ¿verdad? Y tendrán tres minutos para responder, para poder llegar aquí con nuestras conclusiones. Buen día Andrea, quisiera preguntarte, en Paraguay, comentar que Paraguay cuenta con una política nacional de artesanía. Es 2023-2030, recientemente presentado por el IPA, ¿verdad? Para llegar a eso, ¿cómo fue la experiencia del IPA, la construcción? ¿Cómo vivieron esta experiencia de la construcción de la política? Bueno, buenos días América, muchas gracias. Buenos días a todos los que están presentes, a los que se demoraron su tiempo y el interés de poder estar en este evento tan hermoso, tan importante, este conversatorio regional. Desde el IPA, nosotros venimos trabajando ya hace un buen tiempo, gracias a la alianza con el BID, para la construcción, esta construcción participativa que se desarrolló para lo que es hoy la política nacional de artesanía. Esta política, como, bueno, repito, tuvo un proceso participativo en el que, a través de diferentes reuniones, tanto interinstitucionales como entre los artesanos, los líderes dentro de las comunidades artesanas y artesanos que fueron invitados de todo el país a participar, no solamente de reuniones, sino también de lo que fue el primer foro nacional de artesanía que se desarrolló en la nacional de artesanía. La política arrojó como principal resultado, como una manera de condensar cuáles son las principales necesidades y problemáticas y cuáles serían esos, cuál sería el rumbo, cuáles serían esos caminos a tomar para poder resolver estas principales necesidades que están enfocadas en cinco dimensiones, la dimensión social, económica, cultural, ambiental e interinstitucional, es decir, institucional. Estas cinco dimensiones nos ayudan a nosotros a poder hablar de políticas públicas realmente integrales en las que nosotros podamos tener en cuenta los diferentes aspectos que conllevan a la producción sostenible y sustentable de la artesanía dentro de las diferentes comunidades. Nosotros desde la institución venimos trabajando no solamente con otras instituciones aliadas en el marco de estas cinco instituciones, sino también en un trabajo de atenta escucha dentro de las diferentes comunidades y con los diferentes artesanos para poder lograr llegar a este fin, América. Excelente. Y Andrea, específicamente, ¿cómo lo ven ustedes desde el IPA? ¿Cómo contribuye esta política a las artesanas de Angodón? Hacemos la pregunta porque desde la mirada de ese proyecto más Angodón siempre ese es nuestro foco de interés. Así es. Bueno, continuando con la conversación de la política y las dimensiones, nosotros tenemos dos dimensiones principales que tienen mayor incidencia dentro de lo que está relacionado con las artesanas y el algodón. En primer lugar, la dimensión económica. Dentro de esta dimensión y a través de todo este proceso participativo de construcción, identificamos la necesidad de generar estrategias que apoyen políticas de comercio justo, es decir, estrategias de comercio justo. De hecho, nosotros desde la institución venimos trabajando en este año y tenemos la intención de poder, es un objetivo muy bien marcado en este año 2024, lograr las certificaciones de comercio justo de estos procesos y de estos productos que son resultado de procesos constructivos y participativos en las comunidades a través de materias primas tan tan maravillosas como es el algodón. Y no solo comercio justo, sino también de producciones sostenibles y sustentables. Por otro lado, ahí entramos también en lo que es la dimensión ambiental. Dentro de la dimensión ambiental se encuentra una problemática muy importante que es la producción sostenible de estas materias primas. En este caso, bueno, no solamente es el algodón, pero como nos toca hoy hablar del algodón y el ejemplo y el caso que venimos viviendo y trabajando específicamente con la comunidad de Yataitl, para nosotros es un modelo a seguir en todas las demás comunidades. Esperemos y esperamos que sea modelo a seguir también en la región. Nosotros observamos que tuvo un impacto muy positivo dentro de la comunidad. Estas diferentes estrategias que se han tomado desde la posibilidad de que las mismas artesanas puedan tener sus parcelas y generar sus propios cultivos. Todo el proceso de aprendizaje, no solamente del cultivo, sino también de la recolección e incluso poder generar hasta los propios bancos de semilla, para que, algo que para nosotros es muy importante, que estas variedades de algodón regionales permanezcan en cada una de las regiones. Es decir, si bien estamos muy acostumbrados a esta globalización y a esta manera en la que nos encontramos en un mundo muy diverso, donde por ahí es muy fácil poder acceder a algunos elementos que son parte de otras comunidades, de otras culturas, para nosotros es muy importante que cada una de las variedades de algodón permanezcan dentro de sus comunidades y sean incentivadas a ser producidas dentro de las diferentes comunidades, para que de esta manera cada territorio y cada región tenga su propia variedad de algodón y sea resguardada de esta manera. Consideramos que es un tema muy importante y que no tiene que ser olvidado para que así no solamente el grosor de la fibra, el largor de la fibra, sino también en este caso el color de cada una de las fibras permanezcan dentro de cada una de las regiones y que de esta manera podamos tener una diversidad y visiblemente se pueda identificar el origen de cada producción, sobre todo en este caso de las producciones artesanales. Muchas gracias Andrea, es muy importante todo lo que has dicho y es uno de los desafíos que el proyecto está mirando fuertemente. Seguidamente quisiera ceder la palabra a Marita, como lo dice Ingrid, María Sánchez. En el Perú, ella está en las vallecas. Existe un fuerte reconocimiento de la artesanía del algodón y de otras fibras naturales. ¿Qué desafíos encuentra para que la política pública pueda favorecer de un empoderamiento económico integral de las mujeres racionales? Ajá, gracias América. En primer lugar, saludar a todos, al equipo del proyecto Más Algodón y a todas nuestras artesanas, a todas las mujeres rurales en su día. Bueno, por parte de nosotros, de CITES y PAN, que pertenecemos a la red de CITES del Mincetur, tenemos grandes desafíos. En nuestro caso, en Perú, no tenemos específicamente una política pública designada, se podría decir, directa a lo que es la parte de artesanía, pero sí venimos trabajando en el marco de nuestro PENDAR 2019-2029, que es nuestro Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la Artesanía. Este plan fue también elaborado en base a la participación a través de varias macroregiones y en la cual se levantó toda la información para poder intervenir. Pero uno de los desafíos más fuertes que se presenta para nosotros en este caso es un poco la debilidad que tenemos actualmente en la parte, se podría decir, de articulación entre los niveles de gobierno, un gobierno local, regional y nacional, que deben compartir la misma idea de promocionar y de defender la artesanía en cada una de sus regiones. En estos últimos meses también hemos estado desarrollando un levantamiento de información muy importante para nosotros como CITE y nuestros asesores que han estado con nosotros reflejaban eso, ¿no? En el Plan de Desarrollo Local Concertado de nuestro gobierno regional, si bien reconocen la importancia de nuestra artesanía como un patrimonio inmaterial, sin embargo, no encontraban ninguna estrategia específica para desarrollar en nuestra región. Ese tipo de... que no logramos encontrar esa articulación, se podría decir que está limitando un poco el crecimiento y un poco el desarrollo de nuestras intervenciones, ¿no? No logramos la eficacia que tenemos. Otro desafío y que va de la mano mucho con la información que han presentado los chicos en el tema de la salvaguarda de nuestras líneas artesanales, que va ligado a lo que hablaba Camilo sobre el relevo generacional, ¿no? En el caso de la payique, en nuestras informaciones, el 51.7% de nuestros artesanos se encuentra entre los 36 y 55 años, ¿no? De este grupo, un tercio de los artesanos tienen más de 55 años. Tenemos solamente un 21% que es menor a los 30 años y artesanos muy jóvenes, solamente llegamos al 0.5%. Y ese es uno de los principales desafíos que el CITE se afronta en este momento, ¿no? Sé que los datos estadísticos coinciden mucho con los datos recogidos a nivel de la información trabajada por el proyecto y eso nos lleva a pensar, en el caso del CITE, la intervención nueva que debe hacer, ¿no? Cómo logramos que nuestros servicios, a la vez que apoyan a nuestras beneficiarios actuales, también generan inquietud y generan ser atractivos para estas nuevas generaciones, ¿no? Para que sus hijos vean atractivos seguir participando en un emprendimiento artesanal. Y ahí va también el otro desafío que va muy amarrado a nosotros y es que tener que trabajar en la gestión de un emprendimiento. No un emprendimiento artesanal, pero también ligado mucho al tema ya como un plan de negocios, con que las artesanas, si bien hemos visto en los datos su mercado principal, es un mercado local, es un mercado de amigos, familiares, hoy trabajemos con ellos el cambio hacia modelos de negocios que miren otros mercados, que busquemos con ellos otras opciones que podamos encontrar un poco más de agilidad en la parte comercial y que ellos puedan, y la gente, y las universidades, y esta gente nueva, las nuevas generaciones puedan ver atractivos la intervención en estos campos, ¿no? Y creo que también algo que hemos reflexionado mucho en el equipo de CITES y PAN es el desafío de promover cada vez más la identidad cultural, ¿no? La pandemia nos llevó a reflexionar que nuestra artesanía y nuestra población artesanal sufrió mucho cuando hubo este tema de la pandemia y es porque lamentablemente nuestra población peruana regional no llega todavía a valorar lo que tenemos en la parte de la artesanía, ¿no? Entonces es necesario este trabajo, ¿no?, con universidades, con colegios para que la población más joven comience a identificarse cada vez con la riqueza y las tradiciones que nosotros tenemos que aún muchos de nosotros no conocen o muchos de los jóvenes no conocen y por lo tanto es necesario trabajar en ellos no solamente para que reconozcan la integridad sino para que son la futura generación que va a analizar, comprar o no comprar un artesanía. Muchas gracias, Marita. Justamente ya abordaste parte de la segunda pregunta que quería hacerte entonces creo que esta es una mirada muy importante también tal vez para hacer brevemente en esta alianza que estás mencionando porque es una alianza público-privado, podríamos decirlo cuál es la oportunidad aparte de lo que ya mencionaste si brevemente puedes decirlo así para ir cerrando este espacio. Sí, bueno, Ingrid estuvo pasando una información nosotros este año con nuestra dirección de CITES, la de CITAR y la Dirección General de Artesanía ha trabajado una propuesta también sobre la elaboración de prendas de algodón nativo para eventos importantes como la Feria Nacional de Nuestras Manos y también el tema de un festival de innovación que hemos hecho. Nosotros consideramos que esta opción tal como dice Juan Pablo es una oportunidad y un mercado para las artesanas pero como él dice hay que calzar un poco el trabajo que hacen las artesanas que es un poco que requiere más tiempo y todo y el ADN también de la parte de las modas que es mucho más rápido mucho más rápido para poder ejecutar las propuestas y también creo que algo muy importante en este rubro es trabajar la post promoción o sea, sí, nos quedamos con una linda presentación con prendas muy innovadoras que la gente rescate en este caso nosotros hemos trabajado también el algodón nativo en la técnica de crochet que es lo que se ha rescatado en muchas de las prendas que se han expuesto y que puede promover también para las artesanas nuevos mercados si es que le adicionamos el ADN de la moda contemporánea es trabajar con ellas el manejo también de sus tiempos cómo deben articular adecuadamente con los diseñadores el cumplimiento de los tiempos el seguimiento entre diseñador y artesano para que el insumo, en este caso cuando se trabaja en crochet la prenda ya va casi elaborada entonces qué criterios deben tener y esa es ahí la necesidad de que se junten diseñador y artesano para estas propuestas de co-creación en el caso de nosotros también estamos trabajando ahora una opción para lo que es los productos corporativos y ahí hemos tenido la opción gratamente el apoyo de un grupo que es muy fuerte acá que es el grupo Intercop es el que está apoyando un poco a testear a testear estos productos corporativos que pensamos puede abrir también una opción para nuestras artesanas Muchas gracias Marita quisiera nuevamente agradecer a cada uno de los panelistas y los participantes de esta jornada por compartir esta experiencia tan valiosa y tan rica que es muy emotivo escuchar y ver, sentir y ver ese sentimiento en cada uno cómo aflora ese compartir y esa sabiduría compartida justamente cómo favorece la creación y el diseño y cómo puede ser sostenible escuchar las políticas públicas cómo pueden dar sostenibilidad a este proceso la importancia de este papel es a nivel nacional y también regional, por qué no decirlo que es muy relevante si bien no hay, como dijo Marita, en todos los países el apoyo que cada país pueda brindar a sus artesanas es fundamental la medida de sus contribuciones que están disponibles y agradecer por esta experiencia a cada uno y a cada una de ustedes porque en verdad mucha gente que está aquí participando creo que va a ir muy motivada después de esto va a escuchar, va a querer replicar y así está el proyecto disponible a ese diálogo y ese compartir el día a día y poder impulsar este sector tan importante de las mujeres rurales que son las mujeres asesinas para concluir nuestro encuentro quisiera ceder la palabra al señor Joan Clementino él es analista del proyecto de la agencia brasileña de cooperación que nos dará una palabra de cierre y conclusión agradecemos mucho, Joan, tu participación y poder escucharnos así como estuvo presente en todo estos días de conmemoración allá en Brasil adelante, Joan bien, muy gracias gracias, América bien, antes de más nada un buen día a todos y a todas bien, por parte de ABC a gente agradece la presencia de todos y todas del seminario de hoy bien, entonces yo vine agradeciendo a Pau y a todos que participaron de la organización de este encuentro y para agradecer también es claro a América González por la excelente conducción de nuestra dinámica aquí hoy como ustedes bien saben el proyecto Mais Alundão es una iniciativa del programa de parcería Brasil-Pau y hoy es un día de celebración celebración el día internacional de las mujeres rurales entonces quería agradecer especialmente la presencia de nuestras amigas artesanas, mujeres rurales y conversando con nosotros hoy parabéns por los días de ustedes y este momento yo veo como un desdobramiento de las comemoraciones del día mundial de algodón y que ocurrió aquí en Brasil en el principio de este mes donde nosotros tuvimos el privilegio de asistir al bellísimo desfile de colección América Latina es verde algodón donde nosotros recibimos y homenajeamos las mujeres rurales artesanas resaltando el trabajo la técnica y la ancestralidad en el manejo del algodón y hoy en este encuentro a gente conseguimos ver también un poco más de esta iniciativa tan rica para la región debatir algunos temas principalmente los desafíos que estas mujeres encuentran en busca por sus derechos sociales fue un momento también de resaltar la importancia del papel de estas mujeres no sustento de sus familias en cada región y también en la lucha por la pobreza y lo más interesante de esto todo a los mis ojos es poder ver como la moda sustentable puede encontrar la sinergia con el trabajo de estas mujeres y agregar valor al que viene siendo hecho en este proyecto de estas mujeres de las mujeres entonces yo quería agradecer más una vez la presencia de todas y todos de este rico y aprovechó este momento tengo certeza que aún tenemos mucho trabajo por la frente pero vamos juntos juntos y juntas muchas gracias un buen día y un buen resto de quinta-feira para todos muchas gracias Joao por sus palabras con esto damos por concluido nuestra jornada del día de hoy nuevamente reiterar los agradecimientos a cada uno de los participantes de los que estuvieron aquí presentes escuchando este conversatorio esperamos que próximamente podamos volver a repetir un encuentro así y estamos en contacto brevemente un abrazo para todos bye bye Gracias por ver el video.